Yo paso bueno en mi caballo Tomando aguardiente me gusta raspar Con lindas mujeres con música y trago Hasta que amanezca le voy a pegar Cuando en las tablas suenan los cascos A mi caballo yo pongo a parquear Y si un amigo me ofrece un trago Ni por el perraco lo he de despreciar Y que coloque otra ranchera Que una borrachera me voy a meter En silla y trocha, troteo, paso fino En esta fonda voy a amanecer Viva la raspa, viva el tequila Viva las mujeres y viva el amor Y si más tarde se arma el remate Cuenten conmigo que ahí les llego yo Cuando en las tablas suenan los cascos A mi caballo yo pongo a parquear Y si un amigo me ofrece un trago Ni por el perraco lo he de despreciar Y que coloque otra ranchera Que una borrachera me voy a meter En silla y trocha, troteo, paso fino Que en esta fonda voy a amanecer En silla y trocha, troteo, paso fino Que en esta fonda voy a amanecer En silla y trocha, troteo, paso fino Que en esta fonda voy a meter